Música Hicimos hacer esta actividad acá y contar con la mayor cantidad de gente y nosotros felices de estar aquí en el fronto de esta iglesia que para toda la comunidad del Quina va a ser un premio maravilloso el día que realmente nos digan que se va a poder reconstruir que vamos a tener la cantidad de dinero que se necesita para su reconstrucción así es que por eso y en el día del patrimonio era como hacerle un reconocimiento a esta tremenda iglesia por la comunidad de Apóstol Pedro y la comunidad de Talquina en general Apoyando esta voluntad ciudadana de los fieles de la comunidad Buen Pastor que es una manifestación tan ciudadana de su fe en Dios de poder recuperar este monumento nacional este patrimonio literalmente que es el punto de vista religioso, el punto de vista cultural el punto de vista comunitario esto fue el terremoto, lo vemos en estas condiciones en las cuales se encuentra hoy y estamos apoyando desde el municipio también con las gestiones pertinentes para que todo el tema se pueda volver a actualizar el presupuesto con la Secretaría Comunal de Planificación y que en algún futuro, ojalá no tan lejano, pueda también el gobierno general apoyarlo a través de los recursos pero lo más importante es darle cabida a este sentimiento ciudadano de los fieles de una comunidad tan maravillosa, con tanta historia esta es una comunidad que llega a nuestro país, no solamente a Talca, a mediados del siglo XIX que tiene un origen desde Francia y que tiene mucha historia, mucha historia, muchas generaciones y generaciones así que lo estamos apoyando y esperemos que sabemos que es un camino que no va a ser fácil sabemos que es un camino que no va a ser corto han pasado ya más de 10 años, imagínate vamos ya casi para los 15 años pero esta gente tiene mucha fe y la fe mueve montañas así que tenemos esperanza de que esto pueda ir avanzando además también en mi infancia fui vecino de este sector acá en la Florida la avenida Carlos Chor así que también lo tomo como algo que la verdad que conozco mucho de bastante cerca así que esperamos que, insisto sea un camino más corto de lo que esperamos y que tengamos harta voluntad y que Dios nos ayude para poder recuperar una iglesia que es maravillosa, que es patrimonio y que creo que hace mucha falta acá en el sector Mira, ha sido muy emotivo poder encontrarnos como comunidad a los pies de la iglesia del buen pastor hace bastante años que no abríamos y no teníamos un encuentro como este y hoy para nosotros ha sido emocionante la respuesta de la gente de la comunidad que quiere esta iglesia hay distintas experiencias que ellos han vivido al interior de ella y es importante poder para nosotros echar a andar y seguir trabajando por este proyecto para que llegue a buen término pero muy emocionante el encontrarnos como comunidad a los pies de la iglesia del buen pastor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!